Sucedió el lunes en Guerrero, en San Miguel Totolapan, un enfrentamiento, emboscada y muchas dudas por los números que arroja este hecho violento. Hay 17 muertos, según nos han mencionado extraoficialmente. Si uno revisa además los videos, pues puedes contar un número determinado de cuerpos que son vejados, calcinados, baleados, ya cuando no tienen vida. Bueno, se habla de 17 muertos, 16 que serían de la familia michoacana, uno de los tlacos. Este grupo criminal habría sido el que difundió los videos que han sido vistos y que han sido difundidos ampliamente ayer en redes sociales. ¿Cuál es esta zona? La zona justamente donde el obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, nos dijo que ellos habían entendado, que la iglesia católica había intentado que los criminales llegaran a un acuerdo, pero que no lo habían logrado. Esa es la misma zona de la que hablamos la semana pasada con el obispo. Uno de ellos está pidiendo que le entreguen todo un territorio a Miguel Totolapa. Decía el otro capo, ¿cómo le vamos a entregar si por ahí salimos? Este grupo es el que no quiere. ¿La familia? Cámbiale, póngale al revés. Entonces, ¿es el otro grupo de los tlacos? Exactamente, Azucena. Bueno, esto nos decía el obispo de Chilpancingo, Chilapa, el obispo emérito. También hablamos con el padre Filiberto Velásquez. También hablamos sobre estos encuentros entre criminales en esta zona de Guerrero, donde no se había alcanzado una tregua. Padre Filiberto, y le agradezco mucho de nuevo que me tome la comunicación. ¿Cómo está, padre? Hola, buenos días. Pues otra vez aquí dando malas noticias, ¿verdad, de Guerrero? Lamentable. Tremendas noticias, padre. Es esta zona en donde usted me contaba la semana pasada. Se estaba intentando una negociación entre los tlacos, la familia michoacana. Incluso estuvieron presentes los líderes, el fresa y el pez. Pero no se pudo, y pues tan no se pudo que vimos esta masacre que al parecer sucedió el lunes, padre. Sí, pues lamentablemente. Mira, no está muy lejos esto de la otra comunidad. Que habíamos reportado en Buena Vista de los Hurtados. No tendrá mucho esa masacre también, pues fue, este, la vimos, ¿no? Tiene más de un mes. Entonces, es una situación que nosotros hemos venido advirtiendo desde que inició este conflicto, con comunicados, con oficios. Y esto se pudo haber prevenido si el Estado, esta y la otra masacre, ¿no? Porque al final son confrontaciones. Si el Estado hubiera hecho su trabajo de instalar lo que se le pide, lo que la población pedía, las bases de operaciones. Pero él ha dejado al final la seguridad y la justicia, pues a la ley del más fuerte. Y pues ellos no han querido poner estas bases. Han anunciado unas bases en Iguala. Anunciaron en Chilpa, en Acapulco. Pero no sé por qué no quieren apoyar a la gente que está en medio de esta situación. Híjole, recordamos, padre Filiberto, este tema de Buena Vista de los Hurtados. Que se parecía, que además se parecía mucho el modus operandi de los videos, ¿no? Bueno, recuerdo también que había un video con cadáveres apilados en la caja de la pick-up, de la camioneta. También los tlacos enviando un mensaje, pues muy duro a la familia michoacana. Y luego la autoridad, porque ese siempre parece ser el desenlace. Luego la autoridad negándolo. No fuimos y no encontramos 30, encontramos 7. Y ayer en esto de San Miguel Totolapan, no, no eran 17, encontramos 5. Siempre intentando como si fuera, bueno, evidentemente es menos grave, pero es también muy grave, como si esto fuera una justificación, padre. Claro. Sí, pues fíjate que así los mismos números. Yo ayer decía, si la Fiscalía no sabe contar más de 5. Porque igual en su comunicado, si tú, en su comunicado anterior, y este, igual la misma, este, yo dije, a lo mejor nada más lo copiaron y le dejaron el 5. Porque a mí me sorprendió, o sea, están los testimonios, están los videos, y pues esta es una zona muy más alejada de donde yo estoy. Lamentablemente, pues yo no pude trasladarme hasta allá, pero lo hubiera querido para constatar y demostrarles que no es lo que ellos dicen. Así es, bueno, pero están los videos, es lo que decíamos al inicio, a ver, si vemos los videos y contamos, pues no son 5, ¿no? Hay un video donde están ahí disparándoles a los cadáveres, hay otro donde están apilando cadáveres y los queman. Entonces, evidentemente, no son 5. ¿Qué hicieron con el resto de los cuerpos? ¿Qué hizo la autoridad? ¿A qué horas llegó la autoridad? Pues no lo sabemos, padre. Pero, ¿usted reconoce a algunos de los sujetos que aparecen en este video? No, no. Fíjate que pues todos están camuflajeados con estas vestiduras militares. Y pues, pero al final, mira, a mí lo que me preocupa es muchas veces utilizar la familia michoacana a gente que recluta, ¿no? Nosotros, ustedes reportaron este hecho de un joven que había sido, que había escapado de las manos de la familia y daba su testimonio de cómo los obligaban a trabajar y después les daban armas que no servían, nada más para aparentar un número y no dudo que muchos de los que murieron pudieron haber sido de estos jóvenes reclutados. Híjole tremendo, padre. Ahora, bueno, pues hablábamos la semana pasada de un acercamiento, de un posible pacto, pero bueno, pues esto, pues ya es de esas cosas evidentemente irreversibles. No sé si usted tenga alguna información de un nuevo intento o cómo llegaron a esto, padre. Se habían sentado en una mesa la semana pasada a hablar, quiero este territorio, no te lo doy, etcétera. ¿Se levantaron muy enojados? ¿Se levantaron peor de enconados? ¿O cómo terminamos en lo que terminamos ayer? Claro, mira, no, esto que comentas y se ha dicho ocurrió ya más o menos un mes. El de la mesa de negociación, sí, correcto. Ajá, cuando los cuatro obispos estuvieron allá en la región de Tierra Caliente y fue por teléfono. Entonces, sí hay y va a continuar. Yo siento que esto a lo mejor pudiera calmar un poco las propias demandas de uno o de los dos grupos. Entonces, otra vez a nadie le conviene la violencia, ni al propio, aunque sea ilógico, ni al propio crimen organizado le conviene la violencia. Entonces, esperemos que pronto puedan, como sucedió en Chilpancingo, llegar a una solución y depongan las armas ante el conflicto. De pronto yo veía el video de ayer y dije, bueno, pues aquí no hay ningún tipo de esperanza. Ahora, imagínese cómo se refieren los tlacos a la familia michoacana, 16 muertos de la familia michoacana y uno de los tlacos, pues no parecieran las cifras de un enfrentamiento, ¿no? Sí, fíjate, inclusive cuando fue el pasado, digamos que fue de la familia hacia los tlacos, digamos fue al revés. Después de eso fue que hubo la... ¿En los hurtados fue familia contra tlacos? Ajá, la otra vez fue familia contra tlacos. Y ahora es tlacos contra familia. Como en una venganza o en una especie de ajuste de cuentas. Exacto, entonces cuando sucedió lo anterior, aún así hubo diálogo. Entonces esperemos que siga el diálogo. Bueno, padre, pues le agradezco mucho esta información. Les han criticado, les han criticado muchos, porque yo insisto, perdón, no es lo mismo criticar desde acá un escritorio, un edificio, una oficina, que estar allá jugándose la vida todos los días. No es justificación, supongo que para ustedes tampoco es grato sentarse con los criminales ni hablar con ellos. Pues no, mira, yo por eso hice un mutis por un rato, porque no es sencillo este trabajo, es decir la verdad, comunicar la verdad y sobre todo, pues estar en medio, ¿no? Yo no quería decir lo que había pasado en Chilpancingo, aunque a mí me dio mucha alegría y yo quería gritarlo a los cuatro vientos con todos ustedes. Fue después de que ya los propios obispos empezaron a revelar cosas que tuve que dar contexto. Entonces, pero pues esa es nuestra chamba. Así es, bueno, pues esa es parte de la chamba que nos está haciendo el gobierno. Una cosa es lo de San Miguel de Tolapa, no se logró, otra cosa es Chilpancingo. Usted me dijo, yo intervine, yo participé en esta tregua que pactaron tlacos y ardillos en Chilpancingo. Una tregua que ha durado hasta hoy, padre, ¿tiene algún beneficio concreto para los ciudadanos, obviamente? Claro, pues su economía, pues digamos la economía de Chilpancingo se restableció y pues hay escuela, hay comercio y pues al menos los trabajadores pueden llevar sustento a sus casas. Y pueden ir amigos a la escuela y pueden abrir los negocios. Sí, los critican mucho, pero nadie había hecho algo tan concreto en esta crisis de Guerrero como lo ha hecho hoy la Iglesia Católica. Es la única salida, sí, es la salida correcta que todos desearíamos, no, pero es lo que hay, es lo posible. Claro, es lo posible. Bueno, padre, pues le agradezco mucho al obispo Salvador Rangel, él me decía, mi cabeza tiene precio, yo estoy amenazado de muerte. ¿Cómo está usted, padre? Pues mira, yo diría que, pues claro, o sea, a mí se me ha tratado ahora mucho más que ahora vincular, no, de parte de, pues no sé si directamente de la familia o grupos, digamos, afines a ellos, vincularme, ¿no? Bueno, pues antes con los tlacos, ahora con los ardillos, entonces ese es el peligro en el que en esa vinculación, pues quieran hacer algún daño. Entonces, pero pues esperemos que el mecanismo siga haciendo su trabajo de la protección y pues vamos a seguir, ¿no? Pues a resistir, padre. Muchas gracias, como siempre. Le mando un abrazo con mucho cariño. Igualmente. Gracias.